No te tortures Ellis, al menos nos sacaste del centro Esto es feria siniestra, realista experto con mis 264 mods que ya llevo acá mostrando desde hace buen tiempo Mapa difícil, me está tocando sufrir con este mapa En solo este escenario, 10 minutos y sufriendo y 3 muertos Y bueno, hasta que caí yo Ya saben, es difícil, te separas, es más escaso Y te cuesta la vida de a ti y tus compañeros Ya está ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Llamos de Cristo! ¡Cuidado de ahí! Frasco de vómito Rochelle con la motosierra Para matar al tank Para las discriminadoras ¡Segato! 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 ¡Recargadlo! ¡Te dejas cualquier color como en las pelis! ¡Ni se te ocurra darle al coche! ¡Mirad esto! ¡Para el fondo! ¡Mildoras! ¡Vamos! ¡Por esta puerta! ¡Tremolo todo! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Pillo, balas extendiarias! ¡Eh, desfibrilador! ¿Qué es lo que se ve esto? ¡Oh, ay la puta! ¡Largo! ¡Miergoles! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, deprisa! Tengo esto para ti Aquí tienes Quédate esto Aquí tienes, esto para ti Gracias No solo no es El tank, loco, el tank Pillo proyectiles de fragmentación Debe estar abajo Moloto Eso sí que es una atracción molona Ahí bajando la carga ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Vale de girar bombas! Me guardo la molotov, no, un tono Porque sonrío y están a aparecer adelante ¡Vale de girar bombas! ¡Vale de girar bombas! ¡Vale de girar bombas! ¡Ada! Sí Recarga ¡Recarga! ¡Oh, the hell! ¡Recarga! ¡Qué bien, chingado! ¡Oh, yeah! Me jodían a mirar. ¡Recargo aquí! ¡Aquí arriba! ¡No tengo ni idea! Tirarle vomitando y irme corriendo. ¡Recargando! ¡A prisa, a prisa! ¡Oh, está ahí! ¿Qué hago? ¡Hangy Witch! ¡No temarlo! ¡Esto para ti! ¡Quietos! ¡Vámonos, top! ¡Tío! ¡Vamos! ¡La granada! No puedo tirarle porque... ¡Esto es la Witch! ¡No! ¡Estoy tringado hasta la suerte! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Qué piso! ¡Todo mal para el carro, pues! ¡Vale, Rochelle! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, caranadas! ¡Sigo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! 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 ¡Bow, bomb! ¡Incoming! ¡Muchas! ¡Hay un espino! ¡Uno menos! ¡Somos unos! ¡Amics! ¡Vamos, aquí, deprisa! ¡Fusilaron, vamos! ¡Ya he llegado! ¡Tiro bomba de vómito! ¡La carga! ¡La tiré mal! ¡Muy la cagaron! ¡Shit! ¡Murió, murió! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Un vaso! ¡Están bien! ¡Aprisa, aprisa! ¡Voy contigo! ¡Bravo! ¡Murió! ¡Murió, murió! ¡ PG, ryo! ¡Ja jajaja! ¡No puedo hacer nada! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Pure justiútiles frizz! ¡Refugio por allí! ¡Recargo! Con arma Tío, nos han dejado en las últimas Difícil Me da pena, te voy a curar No tiempo para jugar No tiempo para jugar Recargo Poco para que se la va A ver si la coges Recargo Recarga Una katana ¡En prisa! ¡Roh! ¡Garregar! ¡Referre! El tirador Ya es, oficial. Ahora intento. Yo le doy. ¡No veo! ¡Rápido! ¡Arch! ¡Mole, topa aquí! Voy a evitar. ¡Quietos! ¡Vamos, aquí! ¡Deprisa! ¡Sí! ¡Vamos, deprisa! ¡Bomba casera! ¡Aprisa, aprisa! ¡Pues sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya he llegado! ¡Pues sí! ¡Píldora! ¡No! ¡No! ¡De serio, de serio! ¡Como se hace, amigos míos! ¡Esto no marcha bien! ¡Mantara! ¡Bueno! ¡Voy a darme un remiendo! ¡Repite! ¡No, no me maté! ¡No, no me maté! ¡Voy a cargar! ¡Mirad, tío! ¡Vaya parque! ¡Voy cargando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Carga! ¡Carga! ¡Vamos, el capaz! ¡Cargando! ¡Estoy recuperado! ¡Con eso aguantaré poco! ¡No, no, no! ¡Idiota! ¡A apuntar! ¡A apuntar! ¡La necesito! ¡Cargando! ¡Estoy recuperado! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ja! ¡Le encantado! ¡Sorten! ¡No! ¡¿Alguien más se siente muy pesado?! ¡Recarnando! ¡Vos sacamos! ¡Set armas aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! Cargando Recarga Vamos, vamos Sí, 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 vamos Voy detrás de ti El hachado Yo me quedo la escopeta Te debo una Ok, no hay vomitón Vamos, gente Vamos, vamos Ve a por ellas Bomba casera Apagada La guitarra Bomba casera, baja Muy tarde Cuídeme Un recargo Granada Corra, gorra Voy a recargar Carga Oh, nice Mundo Prende la luz un tono 18 18 Minutos Entrando al tercer mapa No está mal Pero tampoco está bien Escopeta si es que hay, por favor Gracias Es el refugio En el que he estado Uno más Mucho mejor ahora Mucho mejor Toma esto Seguro que le das mejor uso Eso que yo Oh, no Cuidado Ahora Dude, I have no love For these zombies La puta Como duele iones En el que se ile Sonido ¿Qué es eso? ¡Recarga! ¡Atenso! ¡Dame la sustancia esa! ¡No te vemos a los zombies! ¡Tú veas cómo duele! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Mortemos aquí! ¡Recarga! ¡Pillones! ¡Recarga! ¡Head in the hill up! ¡Recarga! ¡A la sala de mantenimiento del amor! ¡Cállate! ¿Te podría pasar un maldito? Gracias. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Cuadrita yo quiero! ¡Estoy pagando! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Listos! ¡Renvenen! ¡Recomendo! ¡Me preocupa el tank! ¡Recargando! ¡Mira cómo spamearon! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Un helicóptero! ¡Recarga! ¡Vamos, vamos! ¡Pillo, balas incendiarias! Ok, el tank va a aparecer adelante, ya la había. Lo que aparece en los próximos 10 segundos es que va a aparecer en pleno carrusel. Nadie tiene adrenalina. ¡Recarga! ¡Uh! ¡Apareció! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Eh! ¿Puedes pelear acá? ¡ dalam video! ¡Oh! ¡Y me mató! ¡Una cucissión, desgraciado! ¡Me mató a todos! Dije, ¿es que era bueno o no sé si era peor? ¿Cómo? ¿Tan rápido? tener tiros de fuego. Ok, ok, me he visto tan desgraciado, nos mató a todos, lo cual fue peor, obvio. Lo pongo en marcha. ¡Mierda! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Presa, apresa! ¡Presa, tome arma! ¡Esa alarma me pone de los nervios! Te sigo. ¡Vamos! ¡Va! ¡Que horror! Me quiero caer ¡Shit! ¡Aprisa! ¡Seguí las vías! ¡Cargamos! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Vamos! ¡Qué pasada! ¡Recargando! ¡Hay armas! ¡Rápido! ¡Que alguien apague la alarma! ¡Vin! ¡Espabilad! ¡Seguí las vías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morrer esos culos! ¡Mierda! ¡Corre, tío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hey! ¡It's off! ¿Me escuchas? ¡It's off! ¡De prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vacimos la mana! ¡No! ¡Ahhh! ¡Un jote ahí! ¡Un jote ahí! ¡Vamos! ¡Ea! 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 ¡Debo re... ¡Ea! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Tiene una cañita fresquita mi día de día! ¡Recargando! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué onda! ¡Hola! ¡Hola Alan! ¡Bienvenido! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! 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 No, 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 usa que botiquín. Tener cuidado, ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, murió el coach, no sé cómo Esto se mueve, ¿no? ¡Recargando! ¡Vamos aquí, de prisa! ¡Vamos aquí! ¡Ya! ¡Arregla! ¡Fistory! ¡Vamos aquí! ¿Algún caballero que lleve al bombonazo? ¡Ahí está! Me voy a pensar... ¡Huevos! Creo que Tang lo agarró a la Wii Eh... a... Coach Te quiero llevar Gracias Hola Adrián, bienvenido ¡Un Jockey! Cargando ¡Funciona, joder! Palanca por aquí ¡Vamos, vamos! Por aquí Por esa puerta Total Eh, hay armas ¡Recargando! Oh, oigo un hijo ¡Chockey! ¡Recarga! Por los... Mucho mejor ¡Me enfoque! ¡That was me! ¡De prisa! ¡Pues sí! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Voltequín aquí! ¡Oh, nice! ¿Me podéis proteger? ¡Me curo! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Recarga! ¡Un mover! ¡Yeah, yeah! ¡Marga! ¡Vamos! ¡Infabilidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Alguien! ¡Sí! ¡Ya está! ¡ HOW¡being closely! ¡starle! ¡Ya está! a esperar con los splitters couch permíteme ok no era para que lanzas ahorita splitters splitters que quieres voy a recargar prisa prisa vamos vamos yo le doy espabilar rápido no h en serio no h en serio eeeah ahhh vau bomb incoming eeeeh 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 eeeh eeeeh eeeeh 35 minutos pronóstico que el tango va a aparecer antes de que presione el botón del concierto y se bajará a dos, pues no los matará, los curaré, nos curaremos y llamamos el rescate Muy bien, este es mi plan Coach, me sabe mal decírtelo No hay nadie, y no quiero decir que nadie, tiene una gran pyrotechnica pyrotechnica que los midnight riders Coach, eres un tío genial Necesitamos a la pantalla Cargando Recarga Brasco de vómito Molotov Estupendo Estoy cargando Conter Recarga Recarga Presentes lucha Voy a... voy a hacer algo Esto Molotov Había más, creo Espero que no los veo Voy a cargar Matar a todos los payasos Matar a todos los payasos Recarga Volotov Brama Recargando No queda en el escenario Guitarra El último ya lo tendré puesto Se van a enterar Encended las luces Luces Antes de empezar el concierto Uy Listo Listo Yo se queman Así que vamos arriba Está mitin Si De presa Oh shit Y se separan Una guitarra Rápido La actividad Y se separan La actividad La actividad La actividad La actividad Se tratar Deferro Si Ahora Un 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 Sin Un De fin ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¿Qué es lo que apagó? Hola, Jesús. ¡Hola, Jesús! ¡Me agranamos aquí! ¡Eh, coche! ¡Aaah! 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 ¡Qué guía! ¡Man! ¡Gañaba ese vómito! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Gañando! ¡Aaah! ¡Qué guía! ¡Sí! ¡What! ¡Aaah! 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 What the fuck? Oh shit Murió ¡Ah! ¡Vamos! Hola, pointo madre ¡No! ¡Por favor!!! ¡Gracias! Ok, paso lo peor, ahora es simplemente esperar el helicóptero porque quiero irme Si mueres acá es porque eres un bajo Esto está ahí, ¿no? ¡Oh, shit! Ahora en el helicóptero Largo, loco ¡Aferra! ¿Murieron todos? ¡Oh, shit! Bueno, esto ha sido Fiera Siniestra Realista Experto Hard Mode con 1.264 mods Que pueden encontrar en la descripción del video Todo eso es esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!